¿Esto es un pavimento de alta densidad? Sí, de 18 centímetros, con hierros, que yo veo en localidades vecinas que no le ponen hierro. Pero bueno, el técnico que vino dijo que hacía falta poner hierro, que hacía falta poner... Y bueno, le estamos poniendo todo lo que nos pidió el técnico, ¿no? Cuando uno entiende lo que cuesta pavimentar una cuadra a más de 200.000 pesos, se entiende por qué pueblos y ciudades ya carecen de pavimentación, ¿no? Porque a veces, digo, esto se hace por contribución de mejora y no todos los vecinos están en condiciones de afrontar cuotas grandes. Seguro. Viste que antes era muy normal que en los pueblos se pavimentaba... Hoy en día es muy caro el pavimento. Pero bueno, yo creo que se puede de todas maneras porque un frentista tiene 10 metros de frente y tampoco se le va a cobrar íntegramente el pavimento. Es un porcentaje y el otro porcentaje se dará cargo el municipio, en este caso la comuna. Seguro. Esta obra estará terminada antes del fin de año, seguramente. Y queremos terminar antes del fin de año, porque acá quieren hacer corzos y bueno, entonces queremos terminar antes del fin de año. Y se puedan utilizar esas dos cuadras. Y se puedan utilizar esas dos cuadras y media. Así que bueno, esperemos terminarlo para... Sí, yo creo que sí, antes del fin de año lo vamos a terminar. ¿Y no va a tener ninguna situación disyuntiva con el resto de los vecinos? Porque ahora algún otro va a decir, bueno, yo quiero pavimento también. Y bueno, la idea es seguir pavimentando. A lo mejor algún costo va a tener para los vecinos, pero un costo ínfimo, no vamos a salir a matar a nadie. Y bueno, la idea nuestra es seguir pavimentando. Hemos comprado la regla vibradora, hemos comprado la goma vibradora, o sea que es nuestra. Así que bueno, está para seguir pavimentando. Doctor, y por otro lado, un salón histórico, tradicional, donde se realizan todos los acontecimientos sociales, ¿está renovado? Está renovado. Estuvimos pintando el frente. Este salón tiene 63 años y nunca se había pintado. Se había hidrolavado, pero no se había pintado. Nosotros lo hidrolavamos, hicimos algunos arreglos y lo pintamos. Lo que sí se había pintado era el frente, la reja, la vergita que tiene adelante. Pero nunca se había pintado, así que bueno, lo pintamos todo el frente. ¿Es un salón que pertenece a la comuna? Es un salón comunal, sí. Y adentro hemos hecho algunas partes de pintura como para resaltarlo más. Y quedó muy lindo también el interior del salón. Estas son las pequeñas cosas que valora, me parece, parte de la sociedad, ¿no? Que se trate de retocar esos lugares que forman parte de la idiosincrasia del lugar. Yo creo que sí. Aparte de un salón comunal, todos los vecinos tienen que estar contentos porque, bueno, estamos resaltando algo que es de la comuna, ¿no? De los vecinos. Y siempre les digo yo, cuando vienen a pedirme el salón o cuando vienen a alquilarlo, siempre les digo yo, cuiden el salón porque es el patrimonio de todos los matildenses. Y se ve que la gente lo va entendiendo. Queremos poner adoquines todo el frente, pero bueno, yo creo que de a poquito vamos a ir dejando lo más lindo de lo que está ahora.